Hola, mucho gusto, ¿cómo están? Ya saben, soy Exponesto502, aquí les traigo un nuevo videoclip. Vivo, ay, sin sus besos Vivo, sin su amor Pero esta tarde la busqué, no estaba Yo tanto que me ilusioné, ni nada Pero, sin ella, yo estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir, no sé vivir ya tu amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ay, por su cariño Pero, sin ella, yo estoy tan solo Pero, sin ella, no sé vivir, no sé vivir ya tu amor Y es que la quiero, la quiero, la quiero Y es que me muero, me muero, me muero Por su amor, por su cariño Ah, por su cariño Y es que me muero, me muero Y es que me muero, me muero